Momento de la cultura, del 2 al 9 de enero se llevará a cabo la 66ª Feria de Manizales, que es catalogada como la mejor feria de América. Más de 300 eventos culturales, conciertos y el tradicional reinado internacional del café hacen parte de la programación. La tradicional cabalgata, desfiles de carrozas, presentaciones musicales, festival de tango, presentación de conjuntos musicales, más algunas competencias deportivas y presentaciones de danzas folclóricas, son algunos de los principales eventos de la Feria de Manizales. Logramos hacer de la Plaza de Bolívar un gran escenario gratuito, teniendo conciertos todos los días con artistas de talla internacional, continuamos con las fondas y herrerías, fortaleciéndolos con aún mejores artistas. Al reinado internacional del café se encuentran confirmadas 26 candidatas, dentro de las cuales participará por primera vez la representante de Francia. Tendremos una feria de cafés especiales de la mano de la Federación Nacional de Cafeteros y la Universidad Nacional que nos permitan reconocer y exaltar la tradición cafetera de nuestro sector. El superconcierto de la feria será el sábado 7 de enero, donde se presentarán Espinosa Paz, Bles, Zion y Lennox, La India, Rey Ruiz y Nelson Velázquez. Manizales espera recibir alrededor de 400 mil turistas.